Hola estudiantes de séptimo grado, este es el espacio curricular de matemáticas. Te saluda el licenciado Jorge Alberto Arias de la Escuela Bilingüe Aurora y del Centro de Educación Básica Eusebio Fiayos de San Pedro Sula. Esta vez seguimos trabajando con las variables y las expresiones en la página 47 y 48 del libro del estudiante. El objetivo de esta clase es encontrar el valor numérico de expresiones algebraicas. Ahora vamos a recordar. Vamos a resolver este problema. Dolores compró 5 bolígrafos negros. Por A lempiras cada uno. Y 7 bolígrafos azules por B lempiras cada uno. ¿Cuánto pagó por todos? Aquí tenemos los 5 bolígrafos color negro. A significa el precio de cada uno. Aquí tenemos los 7 bolígrafos azules. B significa el precio de cada uno de ellos. Entonces, los podemos expresar así. 5 por A. 5 bolígrafos negros por A, que significa el precio de cada uno. 7 bolígrafos azules por B, que es el precio de cada uno. ¿Cómo podemos saber cuánto pagó por todo? Utilizaremos la operación de suma para saber el precio total de la compra de los bolígrafos negros más los bolígrafos azules. Entonces, la respuesta me queda 5 A más 7 B, omitiendo los signos por. Resolvamos este problema. Si se tiene N huevos y cada uno cuesta 3 lempiras, ¿cómo se expresa el precio total? Muy bien, 3N en términos de lempiras. Pedro va a repartir N lempiras en partes iguales, a 20 niños. ¿Cómo expresaría la cantidad dada a cada niño? Excelente, N sobre 20 en términos de lempiras. ¿Se camina a metros en 5 minutos? ¿Cuánto se camina por minuto? Muy bien, A quintos, en términos de metros y minutos. ¿Cómo podríamos encontrar el valor numérico de una expresión algebraica? Acompáñame y veremos. Vamos a resolver el ejemplo 1.19. Sea A el pago diario que recibe un obrero, si gasta 80 lempiras durante un día. Miremos a ver qué nos propone resolver este problema. Inciso A. ¿Cómo se expresa algebraicamente la ganancia diaria? Inciso B. Si el obrero se le paga 300 lempiras durante un día de trabajo, ¿cuánto dinero le queda al día si gasta 80 lempiras diariamente? Miremos la solución. El inciso A. Recordamos que A es el pago diario, y la palabra gasta indica una resta. Entonces, a lo que recibe como pago diario, le resto lo que gasta. Entonces, la respuesta nos quedaría A menos 80. A es el pago diario, y 80 lempiras es lo que gasta. Miremos el inciso B. Siempre recordando que A es el pago diario que recibe el obrero. Ahora, dice que el pago diario es 300 lempiras. Significa que A es 300 lempiras. Y si gasta 80 lempiras durante el día, entonces, A menos 80 es igual a 300 menos 80. Sustituimos A, que es el pago que recibe el obrero. Y en este caso es 300. Menos los 80 lempiras que gasta, nos queda 220. Entonces, la respuesta es 220 en términos de lempiras. Vamos a resolver el ejemplo 1.20. Dada la expresión 4X menos 8, encuentre el valor numérico. Aquí ya nos dan una expresión, 4X menos 8. ¿Quién es la variable? Es la letra X. Nos piden dos actividades. Si X es igual a 2, y si X es igual a negativo 3. Miremos la solución. Si X es igual a 2, y esta es la expresión, tenemos 4X menos 8. Esto es igual a 4 por X menos 8. Recordando que aquí se omitió el signo por. Y si lo volvemos a escribir, nos quedaría 4 por X menos 8. Entonces tenemos 4 por, sustituimos el valor de la variable, que en este caso es 2, y lo escribimos. Ahí tenemos el 2 menos el 8. Resolvemos la operación de multiplicación. 4 por 2 es 8, menos 8, esto me resulta 0. Miremos la solución B. Si X es igual a negativo 3, siempre la expresión es 4X menos 8, igual a 4 por X menos 8. Tenemos 4 por, como esta vez la variable es negativo 3, la vamos a escribir entre paréntesis. Para no dejar dos signos juntos. Entonces vamos a utilizar los paréntesis para diferenciar el signo menos del negativo 3, menos 8. Entonces resolvemos positivo por negativo, recordando la ley de los signos, me da negativo. 4 por 3, 12. 12 menos 8. Recordando acá que es una suma de signos iguales, me queda negativo 20. Recordemos la ley de los signos, de la multiplicación. Aquí tenemos 4 por negativo 3 es igual a negativo 12. Más por menos es igual a menos. Ahora miremos el ejemplo 1.21. Con la expresión negativo A, encuentre el valor numérico si A es igual a negativo 3. Miremos la solución. Si A es igual a negativo 3, escribimos negativo A, que es la expresión, es igual a negativo 1 por A. Entonces ponemos negativo 1 por, sustituimos el valor de A, que en este caso es negativo 3. Aplicamos la ley de los signos de la multiplicación, y decimos menos por menos, da más. 1 por 3, 3. Y aquí también tenemos otra manera de resolverlo. Tenemos negativo 1 es igual al signo menos, que está aquí antes de la A. Y luego el paréntesis para ubicar el negativo 3. Entonces nos queda menos por menos, da más. Y el I, 3. Entonces nos queda 3 positivos. Ambas respuestas son iguales. Recordemos la ley de los signos de la multiplicación. Negativo 1 por negativo 3 es igual a positivo 12. Porque menos por menos es igual a más. Ahora miremos la tarea. Vamos a desarrollar el ejercicio 1.17. Sea A el pago diario que recibe un obrero. Si recibe una bonificación de 150 lempiras, ¿cuánto recibe de salario al día? Si A es 200. Y en la otra actividad, A es 300. Ahora el ejercicio 1.18. Encuentre el valor numérico de 10 menos 2X. ¿Cuándo? Primera actividad, X es igual a 6. Segunda actividad, X es igual a negativo 6. Aquí te pongo la respuesta para que tú puedas comparar cada uno de los problemas. Entonces, el valor numérico de una expresión algebraica es el valor obtenido a sustituir las variables por los números. La palabra gastar significa restar y la palabra bonificación significa sumar. Muchas gracias. Y te queremos estudiando en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!